El Periódico Reforma Yo leí ahí un Twitter tuyo que también yo había compartido sobre el mismo video que pensábamos parecido. Hay un video que tenemos ahí, Jerome, es el último video y que es Reforma. No sé si lo tienes ahí. Vamos a ver este video y en un momento regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo es posible que un medio como Reforma publique un video de esta naturaleza sin que se sepa quién produjo el video? La nota dice, llámano, convocana, sin que se sepa quién realizó ese video. Y días antes o en los últimos meses le ha estado pegando al PRI, le pega al PRI, el último fue lo de Romero de Champs. Y después saca este video, el domingo, el domingo, y después saca este video. ¿Cómo leer, por ejemplo, aquí al periódico Reforma? Bueno, a mí me llamó la atención precisamente ese video haciendo un llamado precisamente a los dos candidatos adversarios de López Obrador, Amid y Anaya, exhortándolos a que si tres días antes de la elección uno va en desventaja respecto del otro, pues que tenga el patriotismo de ceder y sin mencionarlo, habla de vencer a López Obrador. Es un video que no tiene firma, que no tiene ni siquiera una identificación de si es publicidad pagada, pero dicen los créditos finales, que parecen muy rapidísimo, que está elaborado por esta red de reforma. ¿O sea, esta reforma? Es un video institucional de reforma, que si está ahí, que si nadie reivindica y que tiene este elemento, sí es un video de reforma, que es finalmente una posición política de sus dueños, que son los Junco. Y a la vez las encuestas. Sí, creo que no están peleadas las dos cosas, las encuestas o los reportajes que publican, si cumplen con los elementos periodísticos, particularmente reportajes, están perfectamente... Pero las encuestas, ¿quién las regula? Bueno, las encuestas también es importante decirlo, porque estas las elabora un equipo efectivamente de reforma, pero hay quienes las financian. Ese es un dato importante. ¿Es grupo Radio Centro y Reforma? ¿Son los únicos dos que financian la encuesta? No, hay otros, lo han financiado otros grupos. Estaban mexicanos contra la corrupción, que después de que le llovió a Claudio X. González ya los quitaron. Yo no conozco las razones, pero sí he visto, porque uno los puede ver en el portal del INE, están las encuestas, quién paga las encuestas, y yo me he dado tiempo para meterme a verlas. Hasta donde sé, la encuestadora de reforma es una mujer profesional, solvente, honrada en la elaboración de las encuestas. La han criticado, porque la distancia con Anaya y López Obrador es muchísima, y las críticas han venido fundamentalmente del equipo de Anaya. Pero, al margen de eso, el video sí es claramente una posición política del periódico, y yo creo que de sus dueños. No lo aclaran, pero entonces, si nadie le reivindica ese video, pues uno tiene derecho a saber, uno tiene derecho a opinar, a concluir, que se trata de una posición institucional, así como es la columna, Fray Bartolomé, del grupo Reforma, que es la posición editorial del medio de comunicación. ¿Y no sería obligado? ¿No sería obligado del periódico Reforma a hacerlo público? Yo creo que es un asunto de higiene periodística, pero pues cada quien actúa como cree. Yo concluyo que sí es un video del grupo Reforma, y está en su derecho de poderlo hacer y de asumir las consecuencias. Gracias por ver el video.